Una vez consolidada la vacunación masiva contra la COVID-19 en las ciudades capitales, el Gobierno Nacional empezará a priorizar el avance del proceso de inmunización en el área rural y especialmente con los pueblos indígena originario campesinos, que hasta ahora está rezagada, según parlamentarios. Así es, tal vez es por la falta de comunicación. Nuestros alcaldes, quienes también están haciendo un trabajo, es falta de coordinación y de voluntad, podemos decir. Yo quiero pedirles a todos los alcaldes, principalmente, puedan hacer un trabajo de coordinación con nuestras autoridades nacionales, departamentales, que también son competencias, y eso es un trabajo en equipo, que de esa manera vamos a llegar a cada uno de ellos y poder cumplir con esto. En la medida en que empiecen a arribar más dosis de vacunas comprometidas para julio y agosto, se priorizará la inmunización en municipios rurales, que según la diputada Tori Vialero, está llena de mitos sobre la vacunación a los ciudadanos. Ha habido mucha desinformación, hay mucha desinformación y además que también relacionan mitos o cierta desinformación de los antivacunas con algunas cosas, por ejemplo, que te vas a convertir en hombre lobo, el señor anticristo, que te vas a enfermar, igual no más te vas a morir, no sirve la vacuna. Recordemos que el gobierno determinó varias medidas con dirigentes de organizaciones y movimientos sociales y se prevé el despliegue de brigadas multidisciplinarias que llegarían a diferentes comunidades. Los gobiernos subnacionales tienen, ellos son los que tienen que encargarse y no se lo cargue todo la responsabilidad al gobierno central. El gobierno central hizo llegar todo el equipamiento material para afrontar el coronavirus, comenzando de las vacunas, equipos de bioseguridad, medicamentos de defensa. Por lo tanto, esto se les ha distribuido a los gobiernos subnacionales, ellos son los que tienen que actuar.